Buenas, buenas, ¿cómo les va? Bueno, antes quería presentarles a Eugenio Taboada. No sé por dónde empezar. A ver, es diseñador sonoro, tiene una licenciatura en audiovisuales en el UNA, ha hecho absolutamente todo lo que se puede hacer con audio en los últimos 20 años, es actualmente coordinador de todo lo que es el trayecto de Game Audio, de audio inmersivo en Image Campus. Es diseñador sonoro también de la ENERC, como director de sonido, y bueno, viene trabajando en lo que es tecnologías inmersivas e interactivas hace ya muchos años, diría que es uno de los pioneros de lo que es el audio interactivo y el Game Audio en Argentina. Así que, un gusto tenerte acá siempre. Contanos qué vamos a hacer hoy. Bueno, muchas gracias Francisco por la presentación, y bueno, gracias a la gente que se acercó a la sala. El título intenta ser lo más representativo posible que es lo que voy a hablar hoy, que tiene que ver con el audio inmersivo, pero puntualmente en la realidad virtual. Bueno, obviamente que el término realidad virtual no debe ser tan ajeno a la mayoría de las personas como posibilidad de producción dentro de los medios audiovisuales. Entonces, voy igual a explicar un poquito al principio qué caracteriza en todo caso el tema del medio en sí como realidad virtual, y después, bueno, obviamente abordar todo lo que significaría con la parte sonora. Pero bueno, como para ir adelantando, obviamente que me refiero a tener que reproducir el contenido a través de un dispositivo estereoscópico, en donde la parte visual va a ser envolvente. Entonces, el objetivo en todo caso, cuando vos tenés un producto inmersivo desde el lado visual, es que vos puedas con lo sonoro también estar a la par. O sea, tener una visión inmersiva también implica que desde el lado sonoro uno pueda representar esos espacios, ¿no? Así que, bueno, para contarles un poquito, primero agradezco, por supuesto, al espacio que está dando acá Caper, y bueno, obviamente a AES, la Sociedad de Ingeniería en Audio, que siempre está apoyando a la gente que estamos trabajando, investigando, para poder seguir adelante y nos dan espacio para poder presentar y contar lo que hacemos. Así que es un lujo, realmente, la Sociedad de Ingeniería en Audio. Y bueno, para contarles un poquito de mí, ya lo contó Francisco, así que no lo voy a hacer, pero básicamente estoy trabajando en medios audiovisuales hace ya muchos años y me fui formando en la parte de cine, pero puntualmente en los últimos años, eso no es mío lo que está sonando, igual es bastante inmersivo eso, tenemos que decirlo. En los últimos años estoy trabajando más que nada en la parte de medios interactivos e inmersivos, videojuegos y realidad virtual, ¿no? Para buscar información de esto en internet hay un montón, pero bueno, yo ya he dado, por suerte, bastantes charlas, un poco también, tal vez la pandemia ayudó también a que muchas las charlas quedaran online, así que bueno, en el canal de Estudio y Latina ahí tienen una lista de reproducción donde linkeo todos los canales que no son míos, pero que tienen charlas mías, todos en una sola lista y hay bastante información que he podido ir acumulando con respecto al sonido para videojuegos y realidad virtual. Ya trato de siempre dar un tema distinto cada vez que hago una presentación, así que lo que voy a dar hoy no lo he dado en otros videos y así sucesivamente, ¿no? Bueno, pertenezco a la Asociación Argentina de Sonidistas Audiovisuales y a la comunidad de Audio Videojuegos Argentina, que no es una sociedad todavía, pero que es interesante si les interesa el tema de videojuegos, hay un canal de Discord, Audio para Videojuegos Argentina, que estamos nucleando bastante fuerza ahí porque, bueno, es importante juntar a la gente que está interesada en lo mismo como para tratar de seguir avanzando en lo que nos interesa a todos y a todas, ¿no? Y bueno, como decía Francisco, la parte académica la trato de seguir trabajando desde la investigación y desde también la parte de formación y dirijo los cursos de audio inmersivo de Game Audio en esta institución llamada Image Campus, que es un espacio muy interesante ligado al arte y a la tecnología. Así que, bueno, fuera de mi presentación, el tema de audio inmersivo en realidad virtual. Obviamente que los medios audiovisuales están dentro del conocimiento colectivo de la gente, pero en todo caso voy a hacer una pequeña distinción para que podamos entrar dentro de la parte de realidad virtual. Los medios audiovisuales podríamos dividirlos de muchas maneras, pero esta, por ejemplo, sería la que voy a abordar yo hoy. Los medios audiovisuales lineales, los interactivos y los inmersivos. De todos estos seguro que conocen cosas, pero bueno, tal vez no lo tenían definido de esta manera. Audiovisual lineal vamos a tener, en este caso por la época en la que vivimos, video y no fílmico, pero vamos a tener un video que va a ser lineal. Es decir, cada vez que vos reproduzcas ese video se va a reproducir exactamente lo mismo. Por lo cual nosotros lo que hacemos si trabajamos el sonido en los medios audiovisuales lineales es en un programa de computadora de AW, el que más les guste, vamos a tener el video, la película y vamos a tener la posibilidad de ir sincronizando frame a frame los audios. Si nosotros renderizamos eso, cada vez que la gente reproduzca la película va a escuchar perfectamente todo sincronizado y no va a haber ningún problema. Eso serían los medios audiovisuales lineales. Los interactivos tienen una diferencia, de que como es interactivo, el usuario, jugador, explorador, hay diferentes formas de llamarlo dependiendo de la experiencia un poco, tienen también la posibilidad de decidir cosas, decidir cuánto tiempo me quedo en esta habitación, decidir si cliqueo esto, si abro esa puerta. Entonces quiere decir que no puedo sincronizar todo en un DAW y renderizar porque eso en realidad depende de lo que pase con el usuario y lo que tiene que sonar en qué momento. Entonces los medios interactivos ya se diferencian bastante de los lineales. Y por último, el inmersivo tiene una particularidad extra. Normalmente son bastante interactivos, aunque hay películas lineales que uno puede ver en realidad virtual, es decir, que son lineales y por ende dura siempre lo mismo la película y vos no podés modificar la narrativa, pero sí podés mirar en todas las direcciones. Pero el inmersivo tiene una particularidad extra que al tener esta visión envolvente, para lo que sería nosotros la percepción sonora cambia muchísimo. La verdad que a mí me pasa trabajando que yo por ahí sincronizo sonidos frente a un video en un programa de computadora, un DAW, para poder construir la parte sonora musical, pero después cuando renderizo eso y lo llevo a la aplicación interactiva, el hecho de yo estar logrando que se invoquen esos sonidos, ya hay una percepción totalmente distinta. Realmente tengo que volver muchas veces al DAW a seguir trabajando el diseño, porque si bien me parecía que estaba bien cuando ponía play y veía el video y escuchaba el sonido y decía, sí, esto funciona bárbaro. Ahora, cuando yo invoco ese sonido, hay algo ahí que me está cambiando la percepción y entonces tengo que volver a trabajarlo. Y después, con el inmersivo, me pasa un nuevo paso extra, que ahora ese sonido que estaba perfecto en todo caso en una pantalla, cuando ya vos estás dentro de la escena, estás dentro de ese mundo, es totalmente diferente la percepción, porque vos, por ejemplo, con respecto a las distancias, yo realmente en una computadora viendo una pantalla, no puedo estar tan seguro de ver si eso está a 20 metros, ese sonido está a 20 metros. En cambio, si estoy en realidad virtual, eso está a 20 metros, no hay nada que hacer. Y también con respecto a las escalas. O sea, yo, por ejemplo, si veo algo que tiene un tamaño de un auto, dos metros, eso es una cosa en realidad virtual, porque vos lo ves realmente como un tamaño de dos metros de un auto. Ahora lo ves en una pantalla y la pantalla no tiene dos metros, así que empezamos por ahí. O sea, evidentemente las escalas están todas rotas. Entonces la percepción es muy distinta para trabajar en realidad virtual realmente. Así que bueno, como repasito, como les decía, cine es lo que normalmente podríamos enmarcar dentro de audiovisual lineal. Contenido 360 son lineales e inmersivos, porque son filmaciones con cámaras en 360 grados, que es un video finalmente lineal, pero que vos podés mirar en todas las direcciones. Así que tiene un grado de inmersión, pero es lineal. Y en la parte interactiva encontramos a los videojuegos, que es un poco el medio interactivo que podría ser un poco hijo del cine, pero que a su vez, con esta particularidad que el usuario puede decidir qué hacer, construye nuevas formas en el lenguaje. Y el inmersivo es el finalmente en el que vamos a estar hablando hoy. Entonces, audiovisual interactivo necesita un render en tiempo real. O sea, yo no puedo trabajar con un video, porque en realidad necesito que se renderice la escena en tiempo real, en función de para dónde miro, para ver qué se escucha. Si hay un sonido acá, tengo que estar procesándolo en tiempo real en función del punto de escucha, si lo tiene enfrente, si lo tiene a tantos grados de elevación o azimut. Entonces, necesito un render en tiempo real. Por lo cual, en un DAW no termino el trabajo. Puedo construir ahí la parte sonora, pero necesito implementarlo en otras herramientas. Entonces, interactivo e inmersivo, llamémosle a realidad virtual o realidad mixta, que en general estos dispositivos estereoscópicos son los que lo pueden reproducir. Podríamos igual, obviamente, un video 360 con el mouse en la pantalla estar rotándolo, o con el celular, con el giroscopio poder estar rotando la escena, pero no es tan inmersivo, obviamente, como este tipo de dispositivos estereoscópicos. Así que, bueno, yo normalmente trabajo en cosas como videojuegos, experiencias interactivas. Hay cosas más cinematográficas también que son interactivas. O sea, no pensemos que solo el videojuego va a ser interactivo. En un futuro probablemente el cine también siga incursionando bastante en la interacción con los usuarios. Así que hay un poco de todo para trabajar realmente en este medio dentro de los audiovisuales interactivos e inmersivos. Entonces, real time. Necesito crear una aplicación. O sea, como yo lo que voy a ejecutar no es un video, sino es algo que renderiza en tiempo real. Es una aplicación. Yo lo que traje es una aplicación. Hago doble clic y ya se está ejecutando. Pero como se está ejecutando y es una aplicación, puedo yo, le traje una aplicación para correr acá en el casco y otra para correr acá en la pantalla con el sistema. Entonces, yo puedo mover el mouse, avanzar por la escena, de igual manera que podría con el casco yo caminar con mi cuerpo. Bueno, con la computadora voy a hacerlo acá sentadito, no me voy a mover, pero voy a utilizar las flechas del teclado para avanzar. El mouse para rotar. El punto de vista escucha y, bueno, van a poder tener la representación en la sala, en esta sala inmersiva tan linda que nos están dando desde Kaper y AES. Así que, bueno, motores es una palabra que probablemente van a empezar a escuchar porque, bueno, como necesitamos crear una aplicación y no trabajamos en un DAW o un programa editor de video, digamos, sino estamos trabajando con la creación de una aplicación, estos programas llamados motores o engines son básicamente para crear aplicaciones. Hay muchos, realmente podemos utilizar cualquiera, pero, bueno, hay algunos que por ahí se están utilizando más que otros. Así que un motor o un engine no es un editor de video, no es un DAW, es una herramienta, un software para poder crear aplicaciones interactivas. Algo interesante es que el DAW lo seguimos utilizando y que, por ahí, por una cuestión histórica, se lo llama no lineales a los DAWs, por una cuestión de tratar de diferenciarse con la moviola, donde vos tenías que físicamente mover la cinta para llegar a un lugar y hacemos un clic así y ya está. O el tema de que la edición no es destructiva. Entonces se lo llama no lineales, pero no sirven para trabajar en medios no lineales. Yo necesito construir toda la información sonora y renderizarla por separado. O sea, a diferencia de, por ejemplo, si uno piensa en una película donde uno dice, bueno, sincronizamos los pasos, los ambientes, entonces ponemos la música, los diálogos y después vos eso lo renderizás todo en un único track, que puede ser, por supuesto, estéreo, 5.1, 7.1, Atmos, lo que sea. En realidad yo en el DAW voy a tener que exportar todo por separado. Todo. Cada sonido va a ser todo por separado. Y después en esta herramienta para crear aplicaciones voy a tener todos los sonidos por separado y voy a decidir cuándo tienen que llamarse, cómo tienen que reproducirse según la situación de la escena. Así que, bueno, motores, los que se están utilizando más son Unreal y Unity, pero bueno, hay muchos otros. Tal vez estos tienen posibilidades de hacer cosas más ligadas a lo 3D y un poco más hiperrealistas. Por ahí otros motores más chicos sirven más para experiencias más 2D, más de videojuegos de ese tipo, digamos, 2D, no 3D y no inmersivos. Pero bueno, hay otras aplicaciones en todo caso. Y con el tema de implementar el audio, tanto Unity como Unreal o los motores suelen tener herramientas para implementar el audio dentro, pero tal vez no son tan elaboradas como para poder construir cosas más profundas. En otras charlas, ahí en esa lista que dejé, comento cómo poder trabajar, por ejemplo, con Unity, con un plugin de espacialización y poder generar simulaciones acústicas. Así que, bueno, hoy traté de hablar desde otro lugar para no repetirme con las charlas. Y el middleware este de AudioWise tiene un sistema bastante interesante para poder generar los espacios sonoros y poder trabajar con, obviamente, la direccionalidad de los sonidos, el tema de las oclusiones, la reverberación, para poder generar realmente un espacio inmersivo que, entre comillas, sea creíble. Porque también es cierto que si bien uno intenta representar la realidad, también las herramientas están ahí a disposición para que hagamos lo que queramos. Entonces, por ahí puede ser muy interesante también poder trabajar con una simulación acústica que no necesariamente intenta representar específicamente la realidad. Bien. Así que, bueno, esto es importante porque nos diferencia un poco con respecto a la forma de trabajo. Los grados de libertad que va a tener el usuario. La navegación en los espacios virtuales, como decíamos, puedo hacerla a través de las flechas de nuestro teclado y el mouse. Y lo que voy a estar haciendo es rotar el punto de vista escucha con el mouse y trasladar el punto de vista escucha con las flechas. Pero yo estoy quieto en una silla. Entonces, si estoy quieto en una silla y veo una pantalla adelante, yo lo que estoy haciendo con el mouse es rotar en el espacio virtual el punto de vista escucha y siempre, en realidad, yo físicamente estoy mirando hacia adelante. Lo cual eso es importante porque significa que yo podría trabajar muy tranquilo con un sistema multicanal. Porque yo estoy quieto en un lugar. Entonces, si yo en realidad tengo un objeto que emite sonido adelante y yo roto con el mouse, lo que va a hacer es que mi visualización en la cámara, en la pantalla que yo tengo adelante, va a estar rotando y voy a estar viendo lo que antes tenía atrás. Y el sonido va a estar moviéndose en la sala. Pero yo físicamente sigo mirando siempre hacia adelante. Entonces, eso nos permite tener ese punto dulce, lindo, en el centro de nuestro sistema y seguir manteniendo todo perfecto. Ahora, con realidad virtual, eso no va a pasar. Porque yo puedo mover mi cuerpo y puedo caminar por la sala como quiera. Entonces, evidentemente, el tema de los grados de libertad nos implica también una forma de trabajo específica. ¿Cómo vamos a trabajar? Dependiendo de la experiencia. Si va a ser de 3 grados de libertad o de 6 grados de libertad. Entonces, tener 3 grados de libertad es que vos puedas estar sentado en una silla, rotar la cabeza, pero no trasladar el cuerpo. Y tener 6 grados de libertad implica que además de poder rotar el punto de escucha vista, también puedas trasladarlo. Entonces, bueno, en ese caso, mencionaría el hecho de que todavía con 3 grados de libertad yo podría trabajar con un sistema multicanal. Pero cuando estamos pensando en los 6 grados de libertad, los sistemas multicanal no me van a servir tanto porque voy a estar moviéndome en la escena y de repente me acerca un parlante. Entonces, no es tan eficiente. Sí puedo trabajar todo el tema de la composición sentado en mi silla con un sistema multicanal, pero luego igual tengo que probarlo acá y quedarme tranquilo de que funciona acá. Así que no necesariamente piensen que para trabajar en realidad virtual tendrías que tener una sala como esta. O sea, todo es mucho más normal que se termine en auriculares. Porque como justamente el casco implica que lo más sencillo es que te pongas auriculares. O sea, entonces todo el trabajo en realidad virtual se está terminando en audio binaural. Lo cual no implica que vos no puedas virtualizar la cama, digamos el 7.1 por ejemplo, o 7.1.4, no lo puedas binauralizar, trabajar con objetos, trabajar con ambisonics. O sea que podés trabajar con todo, pero después finalmente siempre terminás en binaural. Hablemos un poquito de eso de terminar en binaural. El tema es que, bueno, como muchos del mundo del audio ya deben saber, el tema de que vos con auriculares puedas tener una sensación más inmersiva y que puedas localizar las fuentes emisoras de sonido, implica que hay todo un tema de una simulación que se hace para que se filtren los sonidos en función de los grados de elevación y de asimuten donde están las fuentes emisoras con respecto al punto de escucha. Pero bueno, en la vida real, física, nosotros tenemos un cuerpo y en realidad lo que ingresa a nuestro canal auditivo fue filtrado por nuestra propia anatomía. Entonces, si yo me pongo auriculares en una experiencia de realidad virtual, tal vez no sea tan creíble para mí el posicionamiento, dependiendo de si esa HRTF, que es la función de transferencia relativa a la cabeza, es parecida a nosotros o no. Entonces, bueno, lo que les aviso es que para el futuro se pretende de que la gente pueda hacer fotogrametría, es decir, hacer un modelo tridimensional de su propio torso superior, cabeza, orejas, y hacer un modelo tridimensional de uno para que el sonido se filtre como lo haría tu propio cuerpo físico en el espacio virtual. Todavía esto está desarrollándose, pero por ahora también lo que se acostumbra mucho es que te acostumbres a una HRTF. Es decir, que una experiencia te va a poner una forma de filtrar los sonidos particular y vos más o menos jugando o viviendo estas experiencias continuamente, empezás a acostumbrarte a reconocer esa HRTF. Así que, bueno, un poco por acá es que es por donde estamos. Con respecto a trabajar con, por ejemplo, grabaciones binaurales, puede ser útil para realidad virtual, pero, bueno, tengan en cuenta de que si hay un objeto que emite sonido que está, no sé, a 45 grados elevación, 45 grados azimut, y yo en la experiencia roto, esto va a terminar siempre anclado al punto de vista escucha. Entonces, no puedo utilizar una grabación binaural para asociarla a un objeto visual de la escena. Porque si yo en la escena tengo acá un objeto que emite sonido y yo escucho el sonido acá, pero yo después me doy vuelta y el sonido me acompaña a mí y no se queda posicionado ahí, la grabación binaural no sería tan útil para lo que sería posicionamiento dentro de la escena, sonidos asociados a fuentes visuales. Pero puede ser interesante para, por ejemplo, grabar algo sonoro, un paisaje sonoro, música, y que sea algo extra-diegético, como suele denominarse. Es decir, cosas sonoras o musicales que en realidad no están asociadas a fuentes dentro de la escena y que no van a estar representando un punto de escucha con respecto al usuario que se mueve en la escena y cambia el posicionamiento del sonido. Eso no, digamos, que queda anclado y el usuario lo va a entender como eso, como la música en las películas, que en general no está dentro de la escena, salvo cuando vemos a músicos tocando o un parlante reproduciendo música. Así que la grabación binaural no sé si sería tan útil para lo de la escena, sí para lo extra-diegético. Las grabaciones ambisónicas tienen un fuerte, que no lo tendría lo binaural, que es que si vos rotás, en realidad la mezcla va a rotar de forma contraria. Por lo cual, si había un objeto emisor de sonido en tal lugar específico, cuando yo me mueva, va a seguir manteniendo esa posición. Así que grabaciones ambisónicas son bastante útiles, pero más que nada para ambientes que, de nuevo, no estén asociadas a fuentes visuales. Es decir, la parte sonora de la construcción de un ambiente en donde vos por ahí estás escuchando, no sé, moscas, pero no las ves. ¿Por qué digo eso? Porque si yo estoy escuchando que hay algo que está en tal ubicación, el tema de la grabación ambisónica es que yo nunca me voy a poder acercar a ese sonido. O sea, sí va a rotar, pero el tema es que en realidad virtual yo puedo trasladar también el punto de vista de escucha, no solamente rotarlo. Entonces, si yo pudiera solo rotar, si hay tres grados de libertad, la grabación ambisónica sería perfecta. Pero como hay seis grados de libertad, yo nunca me voy a poder acercar nunca. Escucho algo que está sonando ahí, me quiero acercar y siempre se aleja. O sea, nunca me voy a poder acercar. Entonces, va a servir más que nada para ambientes, de nuevo, de objetos, digamos, que no haya asociación con objetos visuales. Así que, ¿qué es lo que más se usa en realidad virtual? Lo más simple de todos, señales monofónicas. O sea, lo más fácil y lo más económico. Señales monofónicas que vos las espacializás. Es decir, posicionás en objetos visuales y trabajás todo el tema, por supuesto, de cómo va a modificar esos parámetros de reproducción del sonido según el punto de escucha y todas las posiciones relativas con esos emisores. Así que, bueno, ¿cómo podemos trabajar? Yo estoy utilizando más que nada este middleware de audio llamado WISE, aunque también hago mucho audio dentro del motor también, con algún plugin de espacialización, como les decía. Pero hoy les cuento un poco el tema de cómo trabajar con WISE. Bueno, básicamente vos vas a trabajar en una escena que vos vas a poder asociar objetos sonoros a objetos visuales. Entonces, yo, por ejemplo, en ese parlante puedo poner un objeto de sonido. Entonces, si vos yo me acerco o me alejo de ese parlante o roto y cambia la posición con respecto a mí como punto de escucha, debería de trabajar todo el tema de los parámetros de reproducción. Entonces, bueno, ¿qué cosas normalmente se hacen? Y, bueno, lo más común es trabajar con que el punto de escucha está obviamente en la cámara porque es realidad virtual. Digo eso porque por ahí en una escena de un videojuego, cuando vos ves algo en tercera persona, el punto de escucha podría estar en el avatar y no en la cámara. Digamos, hay más libertades. Pero en realidad virtual, por supuesto que el punto de escucha va a estar donde está la cámara porque es una cámara subjetiva. Así que, bueno, vos vas a tener las fuentes emisoras de sonido como objetos emisores y un punto de escucha donde estaría la cámara. Entonces, vos podés trabajar, por ejemplo, curvas de atenuación, en donde vos podés definir, por ejemplo, cómo va a modificarse el volumen de esos emisores de sonido, o nivel, mejor dicho. Pero, bueno, la verdad es que los programas dicen la palabra volumen también. Así que hay que, no digo que enojarse, pero, bueno, digamos, muchas veces terminamos diciendo volumen porque el programa dice volumen. Así que el nivel de la señal lo podemos trabajar con respecto a la distancia. Vos podés decir, bueno, este objeto emisor de sonido va a bajar, no sé, podría ser, por ejemplo, que cada vez que duplicás la distancia baje 6 decibeles como en la vida real física. Pero por ahí no. Por ahí queremos hacer una atenuación un poco más abrupta, un poco más brusca. Así que atenuaciones por distancia en general se trabajan mucho con volumen. Pero eso no es lo único que podemos trabajar. Podríamos tener también un tratamiento con respecto a filtros, es decir, dependiendo de qué tan lejos que estoy de emisor del sonido, que se vayan perdiendo por ahí las frecuencias agudas primero antes que las graves. También podemos trabajar el tema de si estamos atrás del objeto que emite sonido o estamos adelante, si el objeto que emite sonido está atrás mío. O sea, podemos trabajar un montón todo el tema de esta relación entre emisor y punto de escucha. Y también con respecto a las situaciones de una sala. O sea, que podemos trabajar curvas de oclusión y curvas de pérdidas por transmisión. Así que con todo eso trabajamos también la geometría del espacio. Por ejemplo, uno puede definir la direccionalidad de los objetos emisores de sonido. O sea, si va a emitir en 360 grados o emite en un patrón específico. Y nosotros tenemos herramientas para poder trabajar visualmente también todo eso. Porque es bastante útil realmente tener una escena y poder ver, bueno, el objeto emisor de sonido está acá. Le di un tratamiento con respecto a la direccionalidad. Bueno, ver un gráfico que me muestre eso. O sea, si bien yo tengo valores y puedo escribirlos, también está buenísimo ver visualmente cómo es el cono de emisión, por ejemplo. Con este dibujo acá en rojo, no sé si se ve muy bien ahí, pero ese cono de emisión sería la direccionalidad del sonido definida. Y también hay una sala. Entonces, en la sala puedo ver para dónde sería el frente de emisión de los objetos, cómo sería la emisión hacia los costados. Y bueno, por supuesto, todo el tratamiento con respecto a las reflexiones. Oclusión y obstrucción. Bueno, esto se puede trabajar también. Nosotros podemos trabajarlo de forma general, es decir, trabajar como con una oclusión, una obstrucción de curva de filtro para todos los objetos emisores de sonido, o de forma individual para cada uno, como mostrábamos en las curvas hace un ratito. Y algo puntualmente que también se trabaja mucho es el tema de que muchas veces en las escenas va a haber varias salas. Entonces, si hay varias salas, vos lo que podés hacer es definir cómo va a ser acústicamente cada uno de esos espacios y también construir portales. Es decir, tenemos que tener una información de la geometría del lugar que estamos percibiendo, digamos, y a su vez tenemos que tener una información cómo va a ir transicionando, por ejemplo, un tipo de reverberación generada para la habitación 1, un tipo de reverberación generada para la habitación 2, cómo va a ser la transición de pasar de un lado a otro. Y también los portales por el tema de la difracción. Acá, por ejemplo, en este gráfico, podemos ver que hay un objeto que emite sonido y que yo estoy acá como punto de escucha. Entonces, como hay una pared en este costado, como podemos verlo más visualmente y más atractivo de este lado, yo como punto de escucha a la cámara estoy acá y el emisor de sonido está en el parlante que está acá. Entonces, bueno, va a haber una difracción en este pasillo y yo creo justamente el portal para definir cómo va a ser esa difracción. Y a su vez va a haber reflexiones. Podemos ver en los gráficos información súper detallada, cómo nos vamos moviendo y podemos ver los valores de cuánto se está difractando en porcentajes, cuánto hay de pérdida por transmisión. Entonces, es bastante matemático si se quiere, pero a su vez es algo muy de experiencia artística también. Tratar de construir esos espacios, no lo hacemos, en todo caso, gente como yo, desde un lado más científico, sino también desde un lugar más artístico. Así que las reflexiones también vamos a tener específicamente marcadas, que vamos a poder ir moviéndonos y ver los gráficos para encontrar realmente cómo está construyéndose esa escena sonora. Y como les decía, valores. Pérdida por transmisión, difracción, hay un 45% en este momento de difracción. Hay un 100% de pérdida por transmisión por la pared, etc. Así que bueno, nosotros vamos a tener herramientas para construir. Después es cómo cada uno las quiera ir usando. Pero bueno, con el tema de Dolby Atmos, también está interesante poder trabajar con objetos y poder trabajar también con camas. En este caso, la reverberación, como vemos acá un poco los gráficos, la mandé a la 7.1.4. Y los objetos que serían los parlantes como objetos visuales también son objetos sonoros. Finalmente, tienen la emisión de los sonidos. Así que bueno, yo lo que traje hoy para mostrarles son dos cosas. Una es una aplicación que puedo correr acá en la computadora y yo estoy de espalda, así que no voy a entender nada del posicionamiento porque en realidad, digamos, el posicionamiento de los parlantes está pensado para que la persona esté mirando para allá. Yo estoy al revés, así que ustedes me van a contar que escuchan. Y por otro lado, como la charla esta termina a las 2 de la tarde y tenemos todavía incluso un ratito más ahora que terminamos de reproducir esta aplicación acá, traje la misma aplicación que podemos ver acá, la traje acá en el casco. Así que si bien son muchas personas, tenemos unos 15 minutos, pueden ir pasando y pueden ir probando un poquito, no tengo ningún problema. Y algo interesante que va a ser más fácil de hacer acá que acá es que pueden agarrar los parlantes. O sea, es decir, con el controlador, que es como un joystick, pero no tan tradicional, si se quiere, pueden cerrar la mano y agarrar los parlantes virtuales. Por lo cual podrían agarrar el parlante, acercárselo a la oreja, ponerlo más arriba, ponerlo más abajo. O sea, si bien cuando inicia la escena los parlantes están puestos en una ubicación particular, después pueden agarrarlos y moverlos por donde quieran. Y caminar, no hay tanto espacio acá para caminar físicamente, pero pueden teletransportarse, después les voy a explicar cómo. Y pueden caminar por un pasillo, caminar por una sala grande. Entonces se llevan el parlante y lo llevan al pasillo, lo llevan a la sala grande y ven cómo acústicamente cambia un poco todo. Acá con la computadora me va a costar un poco más, pero con el mouse puedo agarrar los parlantes y llevármelo, pero me va a costar un poco más. Vamos a escuchar un poquito esto. Tenemos tres parlantes que están emitiendo una música separada en capas de instrumentos. Señor amigo, con el centro tenemos la percusión. Acá hay casi un poco. ¿No está allá? No, casi un poco. Tenemos por acá un sintetizador muy nice. Y otro sintetizador más. Pero bueno, esto tenemos parlantes de arriba, o sea que si yo haría esto, me estoy mirando para abajo, o sea que el sonido tendría que estar viniendo de arriba. Yo no voy a escuchar nada, no me voy a contar un T. ¿No? ¿Ahí está saliendo para arriba? ¿Qué lindo? Mira, tendría que aceptarme de ese lado en realidad. ¿Tiene que darme vuelta? Nah, no. ¿De poco termina el charlamento un ratito? Como les decía, en general se puede trabajar un poco con esto, pero después tenés que venir a probar acá, no tiene nada que ver. O sea, es otra experiencia. Muchas veces yo construyo cosas, acá digo, che, me encanta cómo suena. Lo pongo acá y digo, no me gusta nada. Entonces, bueno, está bueno porque yo con el casco puedo abrir el programa y empezar a modificar. Si bien esto no es un mouse, puedo agarrar la internet para el programa y modificar por la atenuación y todo. Entonces, en general yo la primera etapa la trabajo en computador. Y la segunda etapa de mezcla, meto en casco. Ojalá en algún momento digamos herramientas un poco más fáciles de mover las manos y agarrar cosas. Por ahora es un poco más complicado, pero trabaja directamente mi carnet. Así que bueno, me muevo un cachito. No, eso no es eso. Acá es solo música. El efecto de orden lo tienes antes, ¿no? Bueno, acá estamos escuchando solo música y un look muy repetitivo para justamente concentrarnos más en los sonores y no confundirnos con la parte compositiva. ¿No? Nos movemos un poco. Y lo que les decía que se puede hacer en VR y que me va a costar un poquito más acá es agarrarme y llevarme el parlante. En VR va a ser más fácil, acá con el mouse me cuesta un poco más, pero vamos a un pasillo acá. A ver, si puedo pasar por el pasillo con el parlante nada, está complicado. En la espalda. No hay más pegado. Entonces, cambió la reverb. Vamos a un pasillo. ¿No? ¿Y qué pasó? Oclusión de lo que está del otro lado. ¿No? Los parlantes están del otro lado, los perdimos un poco por la oclusión. Y ahora entramos en una sala grande. La reverb es otra. ¿Eh? Vamos a dejarlo acá esto. Lo dejamos acá esto también. ¿No? La percusión, bop con high-hat. ¿Sí? Vamos por el pasillo. Lo que les decía de la oclusión, ¿no? Esta pared está generando una oclusión. Por eso escuchamos la difracción. ¿No? Si queréis que esto de la cuchara ya, yo cuando le doy vuelta, pero visualmente yo lo tengo a mi derecha, porque lo escucho a mi izquierda, pero bueno, sería acá. ¿No? Si yo me meto acá, si queréis la difracción, ¿no? Y si estoy acá, también estoy escuchando como por el pasillo llegan los rebotes de esa difracción, ¿no? Ahí te va a subir un poco el tema de los objetos sonoros, de objetos, digo, porque las difracciones también cuentan como un objeto sonoro más, pero de todas maneras, hace poquito la última actualización que hubo de Windows, yo por lo menos lo digo para la parte de Windows, ya se puede trabajar con 128 objetos sonoros, así que antes estaba limitado 16, ahora bueno, pero es Windows 11 y la última versión de Bing, ¿ok? No importa si es craqueado, pero no tengo que hacer. Bueno, nada, me llevo este y terminamos por acá. A ver. Ah, se me trabó la pared, porque hay colisiones en todo esto también. ¿Quién tiene ganas de probarlo acá? Bueno, muchas gracias realmente por escuchar. Y gracias por el espacio realmente. Así que bueno, damos por concluir la charla, pero nos quedamos un ratito, por lo que quedan 10 minutos, y nos quedamos muertos. gracias. Gracias. Bueno, ahora vamos, realmente, agradezco muchísimo, siempre, los aportes, los aportes, los aportes, los aportes, los aportes, los aportes, a ver, todavía nadie me sentía, lo que estaba aquí, con redes, estudiolatin.com, no usó tanto redes sociales, pero, fíjense que, que loco, los parlantes que tiene esto, o sea, los sistemas de reproducción, de los cascos, con realidad virtual, son en general, muy abiertos, o sea, no son auriculares, son súper abiertos, porque también se pretenden experiencias de realidad mixta, donde por ahí puedas también, jugar un poco, con la escena física también. Así que son súper abiertos. No hay tanta información con respecto a respuesta en frecuencia, pero los clientes a mí me dicen, quiero que suene bien acá, porque los usuarios van a escuchar acá. Eso por ahí en cierto punto está bueno, porque cuando nosotros hacemos música o cine, no sabemos dónde lo va a reproducir la gente. Pero esto, sabemos que es un estándar. Entonces, si todo el mundo hace una aplicación para un modelo específico de casco, saben que todos van a escuchar con ese modelo auricular. Así que en cierto punto está bueno. Y hay poca información con respecto a cuestiones científicas con respecto a la reproducción de esto. Así que hay que seguir investigando. Tengo igual auriculares, en todo caso, un poco más cerrados y suenan mejor. Pero suenan bien. Es interesante. O sea, está bueno. Prueblo. Cambio el lógico. ¿Sí? Bueno, ¿quién venía primero? ¿Quién va primero? Anímense, anímense. ¿Vos tenéslo con la mano y tratá de verlo en el foco posible? Un poco más arriba, un poco más abajo, te cambia el fondo. Las líneas azules que ves es porque eso te está avisando por dónde podés cambiar, mirá, digamos, porque no hay tanto espacio acá, entonces, pero, podés igual, con esta palanca, tirás un rayo para adelante y te podés teletransportar a otras posiciones, ¿sí? Y con este botón que está acá atrás, podés cerrar la mano y agarrar los parrantes en el fondo de los acércitos. El enlace sería, esta planita hacia adelante y un rayo rojo, entonces luego tirás al piso donde quiera, así cuando son castles, te les transporta ahí. Ah, mira. Ah, te gusta la atrasada. Sí. Bueno, onda, de vuelta. No, aquí le va. No, acá es el piso. A ver. O sea, nada más es fácil, no, no, no. Sí. Claro. No, 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 no. Sí. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Hay una mano ahí, cuidado. Sí, esa es el otro controlador. Si querés lo podés usar. Bueno, por cosa no se veía virtual y vas a ver una mano. En el esto puesto, vas a ver una mano virtual, y cuando apretás este botón, es bastante, físicamente bastante increíble, ¿eh? Porque apretás el botón cerrando la mano, individualmente ves que se cierra la mano, entonces agarrás las cosas. Sí, ¿sí querés? Estaba en nuestra manita. No, señora. No, acá. Ah, sí. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Sí, cerrás la mano y agarrás el barro. Lo podés mover del barro. Ya tengo la naiva. Ya tengo la naiva. Ya tengo la... Ya tengo la naiva. Esa es la naiva. Esa es la más inversión del mundo, ¿no? Es increíble, por estar horas así. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. la HRTF también depende un poco de que por ahí te pueda parecer más o menos creíble porque por ahí no coincide tanto con tu anatomía pero bueno, de todas maneras también está como les digo, uno se va acostumbrando yo por ejemplo trabajo mucho con un flagging que tiene una HRTF específica, vos podés cambiarla por otra pero viene con una específica y como lo usas hace mucho, cada vez me parece más creíble porque mi cerebro se acostumbró a cómo filtrar los sonidos ¿Quién más quiere probar? Quedan 13 minutos Serían 30 segundos por barça ¿No? Sí, no es posible ¿No? ¿No lo sucede? ¿No lo sucede? ¿No lo sucede? ¿No lo sucede? ¿No lo agarró? ¿No lo sucede? ¿Y este? ¿No molesta un poco a las niñas azules? ¿Viste? Eso para avisarte que no caminen Además Además Sí, tiempo Sí, tiempo Sí Sí ¿Sí? ¿Si? Sí Sí, esa es la separación para los diente Bueno Yo soy similar que no tengo uno separador ¿Qué es eso? fecto A ver, mi amor. Vos acomodatelo en la visión que vos sentas, que estás viendo bien el foco y yo ahí lo ajusto. Ahí está bien. Me metes a arreglar mucho. Entonces, mano a la izquierda. Con este botón saca la mano y puedes agarrar la mano. Lo viste mucho. Y ahorra la mano y puedes agarrar. Y con este, lo mismo, se pasa con el botón. Vamos a hablar por antes. Y este es el único que te decía de que puedes tener un botón. Es el que irás al piso con el botón en algún lugar. ¿Viste? Sí. ¿Esto es el botón? Sí. O sea, es que lo que hay en el sector comercial. Hay varios modelos, pero este es un poco el más económico, si querés. Entonces, es el más accesible también. Es el que más se está utilizando porque es el primero que me compras. Yo creo que en un par, hay gente que es el que va a comprar. Pero es más caro, ¿no? Pero, digamos, en general, uno va como, en todo caso, arrancando con la tecnología impensiva que nunca tuviste una y te vas a comprar, en este caso, igualmente, este producto. Es el de Meta, que nos llamó Meta, que nos llamó Meta. Cuest 2. Estaba el 1, el cuest 1, está el 2. Hace poquito salió el Pro, que hace un par, una y media o menos, que era bastante más costoso que el 2. Y se ve que no les ha ido bien con el tema de ventas, porque sacaron un cuest 3, que es más barato que el Pro, digamos. Entonces quedó como el 2, el 3 y el Pro. ¿Viste? Y, nada, la verdad que ellos son muy buenos para probar y empezar a probar y experimentar todo esto. Pero bueno, también es interesante lo que les decía, del celular tienes que los coches. Si vos te pones lo que se llaman los cardboard, que, digamos, algunos son de plástico y no de cartón, pero lo que siguen llamando cardboard, vos te pones el celular, ¿no? Y entonces tenés los 3 grados de libertad. No vas a poder trasladar el cuerpo, los ibas a poder rotar. Entonces podés trabajar sentado en una silla y mirar espacios virtuales, rotarlos. O sea, realmente, y es lo más accesible, porque usamos el celular que todos tenemos, y el carbón no vale nada, porque es de plástico, perdón, ¿no? O sea, para empezar, podés empezar por ahí también. Hay nula o nada información sobre la empresa, o sea, de cómo se la producen estos auriculares, así que solamente hay datos de gente que está empezando a investigar. O sea, yo, FAL, por la hora de ponerlo ahí, ¿no? O sea, yo trabajo con Reaper. Pongo Reaper en verde. Pongo la pantalla de cine. Trabajo con Reaper en verde. Escucho directamente acá. Pongo la página en verde. Pongo la página en verde. Por ejemplo, con Reaper en verde. Un poquito más. Ajá. Este botón se apara la mano. Y el botón se apara la vuelta que puedes usar con el dedo gordo, tira un rayo. Si lo apuntas hacia el suelo, soltas y te teletransportas. Las líneas azules que hay veces, como para que sepas que mucho más de eso no puedes caminar porque estás así y ya se puede. Está bueno tener un lugar lindo para caminar. Hasta 7 metros cuadrados te reconoce este modelo de distancia. Entonces, bueno, es lindo caminar y usar el cuerpo. ¿Y mi tuve la PC forma el palo? Podés por cable, pero ya con las conexiones de internet que hay, anda bien. Yo estoy conectando el ámbito. Te digo que anda bien. Yo no he tenido el mejor internet del mundo y corre igual. O sea, el tema es que lo que podés hacer es compilar una aplicación. En este momento es porque estamos ya corriendo como solo un celular, una aplicación, directamente desde el celular, el teléfono. No es que es una aplicación, pero no es un teléfono. Y la otra es que lo usés conectado a la computadora. Esto es usar los recursos de la computadora. Y ahí sin podés, digamos, sacar de más Google el tema de todo el trabajo visual y sonoro, digamos. Porque si no, bueno, estás un poco más limitado para que te corra bien cuando usas la tecnología directa del Capcom. Porque sí, tú es como un celular de alta gama. No, 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 no. ¿Alguien más quiere probar? Si te quiere que no te lo diga, ¿cómo vas a andar escuchando todo el ámbito? Primero conectamos yo y después te lo paso. ¿Te notaste mucho el año que viven? Sí, vieron que estuvieron escuchando con esto. O sea, esto sucede suena a la auricula. Encima, ni siquiera está cerca del oído, está acá arriba. Sí, súper abierto sería algo. Suena bien igual, pero lo de todo es interesante. O sea, suena bien. Yo también soy artista, no sé si. Yo no sé qué es lo que me checa. ¿Qué es lo que me checa? Yo también le digo con la mano para que el verde lo más sensato posible, es un poco más rápido en cómo vamos a ponerse de acuerdo. Y yo ahí le digo, ¿cuándo? Aquí. Bueno, ayer me decía, el mismo botón cierra la mano, pero también tenés además. La palantita está tirada un rayo. Si lo tiras hacia el piso y soltando la palantita, te va a tirar. Las líneas azules es lo que más vamos a poner aquí. Gracias. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias, gracias. Reanudar, salir Reanudar. Con el ответ. Con la mano que vas a tener, con este, reanudar. Este sería como el botón trigger. Vamos un sidito. Este, este. ¿Ves un sidito donde dice reanudar, clic y aqui. Verdad. Sí, ¿cueriste, làsh?,abeas en la escena. pero te veo también a vos ahí se puso al escenario entonces lo que les decía de acá cerras la mano con este botón entonces podes agarrar los parlantes si, este que se llama para vos el dedo bueno, depende de un lado y con el dedo gordo podes tirar un rayo y si apuntas al suelo sentas al rayo y te vas a teletransportar ahí si podes acercarte a lugares sin caminar tanto pero tenés un espacio más tenés un espacio más o menos donde caminar las líneas azules te están avisando más o menos ese espacio sí 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 Gracias.